Profe, saludos y felicitaciones profesor. Profe, ¿qué siente usted cuando la gente lo critica y dice ¿cuántos jugadores de Independiente están en la última Copa del Mundo Sub-20? Un ejemplo donde tuvo destellos, relámpagos de grandeza. Kedri Paz, y usted es responsable de haberlo puesto a Kedri Paz en primera y el chico se lo ve con una madurez a paso agigantado. Comencemos con Paz, ¿cómo lo vio? Buenas noches, pero ¿cuál es la crítica? No, no, la segunda, la segunda, ya le doy. Pero, Paz, ¿cómo lo vio usted en esta Copa? Porque usted lo pone en primera, Paz, ¿cómo lo vio? Bueno, conversé un poco con él a su regreso. Lo vi bien, lo vi bien. Creo que, por ejemplo, situándonos en el último partido con Corea, creo que le costó encontrar su lugar dentro del campo de juego. Por momentos, lo hizo por dentro, por momentos fue por fuera. Por momentos lo sentí que se frustraba en algunas acciones que por ahí se estaba esperando de que él resuelva. Ha tenido situaciones en las que sí resolvió y un remate que a veces te sale al arco y fuerte y a veces va a las manos del arquero. Pero creo que, bueno, es difícil ser seleccionador, ¿no? Porque en muy poco tiempo hay que armar un modelo de juego y eso es difícil cuando tenés pocos días de entrenamiento. Obviamente, el Kendri independiente del Valle hay un contexto que lo arropa y que lo hace que su funcionamiento por ahí no se dependa de él. En la selección, si bien se estaba jugando con chicos mucho más grandes, por ahí estábamos todos esperando o estaban esperando que Kendri resuelva los partidos. Yo creo que hizo un muy buen mundial y que demostró la calidad que tiene y que, bueno, por algo le están sucediendo las cosas que le suceden y me gusta ese sentido de pertenencia que tiene él para con la selección porque es un chico que se desvivía por estar ahí y sueña en grande con triunfar con su selección. Entonces, eso habla del hambre que tiene. Muy bien. Profe, ahí va la a quemarropa, ahí va. Ahora, cuando convocan a jugadores en la selección, la gente comienza a revisar de qué equipo es y la mayor parte de jóvenes, de jóvenes y otros que no son tan jóvenes, son de independientes. Y ahí vienen las críticas porque este jugador o es de independiente o fue de independiente, pero todos miran a usted, que es el técnico, el responsable, que a usted le da mucho vigor, mucho impulso a todos estos chicos que llegan y se quedan en la selección o triunfan en el extranjero. Mucho tiene que ver la mano del entrenador. Sí, nosotros ahora en el club, en la parte del pasillo que conecta a las formativas con Primera, se han pegado todas las camisetas de todos los debutantes que hubo en la historia de Independiente del Valle con su camiseta, ¿no? Con la camiseta que tenía independiente en ese momento. Y el otro día me detuve a leerlos uno por uno y a ver la cantidad que debutaban año tras año y nosotros hicimos jugar ocho jugadores ahora de 2021 a 2023 y diez con Miguel Ángel en 2019 a 2020. Es un total de 18 jugadores. Por aquel 2020 estaban los Moises Calicero, los Zuncapier, los Zurtano. Hoy están los Kendry Pais, los Cuero, los Medina, los Jourio Ochoa, que ya va a aparecer. Entonces, yo miraba a la pared y decía, bueno, tienen que aparecer más. Tenemos que seguir aumentando este número y automáticamente empezar a repasar y, bueno, a ver quiénes están, quiénes pueden ser los próximos, porque tampoco es hacer debutar un chico por hacerlo debutar. El chico tiene que jugar en el primer equipo. Cuando realmente está listo o está... A ver, el semestre pasado, de Patel Mercado, por ejemplo, o de Medina con nosotros, en los que no jugaron tanto, pero entrenaron un semestre en primera, es el fruto de que hoy sean jugadores importantes. Porque ese es el proceso, ¿no? Yo me acuerdo que Hurtado jugó seis meses, entrenó seis meses con nosotros en primera. Al año siguiente fue titular en la filial y recién ahí explotó en primera. Entonces, creo que no hay que apurarse, pero sí me enorgullece que sigan llegando chicos. Y, claro, la gente pide a Klinger, la gente pide a Arroyo. Y, bueno, hay que mantener la calma en el jugador, que entienda que el primer equipo es otra cosa. Y en nosotros, en entender cuándo está ese momento justo para poder hacerlo debutar con un contexto que le sea favorable al jugador. Muy bien, muy bien, pero... Buenas...